Es necesario tomar conciencia y evitar futuros contagios a través de las mascarillas y guantes que muchas personas lanzan a las calles, dijo la diputada ambientalista del Partido Conservador, Wendy Guido. Creo que es falta de conciencia que hay en la población, lamentablemente, porque todos debíamos de cuidar este ambiente que finalmente es nuestro. Todos respiramos el mismo aire y ante esta situación de crisis que tenemos, lo más recomendable es que la mascarilla, una vez que ya está utilizada, se ponga en un recipiente respectivo, no dejarla tirada, ya que esto provocaría, aparte de que hay basura en el medio ambiente que se genera, también si esa persona está infestada podría también contagiar el ambiente que hay y podría contagiar más. Entonces yo creo que la población nicaragüense y todos tenemos el compromiso de depositar las cosas en su lugar y evitar también futuros contagios. El problema de la basura es un problema que está en Nicaragua desde hace tiempo. La diputada Guido también dijo que debemos de tener el compromiso de depositar la basura en su lugar, sobre todo porque viene la temporada de lluvia y esto ocasiona inundaciones. Y ante las situaciones, digamos que la vecina de invierno, esta basura luego después inunda los cauces, hace estragos, ves que la basura queda en Nicaragua y ese es un problema. Lamentablemente hay que concientizar en los colegios, desde primaria hasta secundaria, a los niños para que aprendan, porque este es un problema de educación ambiental. O sea, en otros países desarrollados, vos ves que las personas tienen esa cultura de depositar la basura en su lugar y ves que inclusive adecuadamente depositan el papel en su lugar, el plástico en su lugar, el aluminio en su lugar y luego incluso esta basura, que la pedimos como basura, la reciclan y es reutilizada. Entonces, deberíamos inclusive a lo mejor pensarse en haber una recicladora que pueda nuevamente reclutar toda esa basura y poder reproducir. Ya hay avances en este tema, pero en el tema de aluminio y de lata. No lo veo en temas de papel, muy poco, y en temas de plástico que también son otros. En el tema orgánico, pues ya sabemos que no se utiliza. Pero deberíamos pues tomar ante esta pandemia el autocuido, cuidarnos todos, protegernos y depositar, por supuesto, las mascarillas en lugar conveniente y también neutralizar un poco más el tema de la pandemia nacional e internacional que lamentablemente estamos viviendo todo el mundo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.